Hola amigos de HogarTV, mi nombre nuevamente con ustedes es Luis Carlos Correa, chef propietario del emprendimiento virtual Pimienta Dulce. El día de hoy vamos a hacer un plato más oriental, vamos a incorporar sabores un poco más asiáticos. Espero que les guste, el plato de hoy es un salmón encostrado con vegetales glaseados en salsa tataki. Y los ingredientes son... Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con nuestros vegetales. Aquí tenemos una muestra generalmente para este tipo de procesos. Lo que voy a hacer yo es hacer unos bastones, más o menos de este tamaño, de este grosor. Lo que voy a hacer es hacer unas láminas gruesas. Ideal de que este tipo de preparaciones, como son de cocciones muy rápidas, no hay necesidad de que tengamos, en este caso, procesos ni cortes muy pequeños. ¿Por qué? Porque tiene suficiente humedad, esto es un producto que tiene bastante humedad y al momento de estar en contacto con el fuego, va a liberar mucha más humedad. Entonces, es importante que tenga unos cortes bastante gruesos, sin necesidad de que tengan otro proceso diferente. Aquí, como ven, miren el corte. Esto nos va a aportar mucho el tema visual. Va a ser muy bonito. Va a ser muy lindo. Así que ahorita, ahorita que lo vayamos emplatando, miremos cómo va todo, ya verán esto porque es tan delicioso. Vamos a hacer nuestro zucchini amarillo. Vamos a tomar nuestro verde. Igual, lo mismo. Bien. Y organizamos un poco. Si no tenemos destreza, si no somos así de rápidos, lo ideal es hacerlo lento, sin ninguna preocupación. No vamos a afanarnos porque sabemos que no todos tenemos la misma destreza. Y en la cocina lo importante es hacerlo con amor. Si hacemos con amor todo, pues todo nos va a salir delicioso. Así que no tenemos ningún afán. Aquí está. Finalizamos nuestro corte. Lo colocamos, lo reservamos para ahora montarlo. Nuestra cebolla roja. Aquí tenemos la cebolla roja. Lo que voy a hacer es... Entonces, para nuestras julianas, tomamos nuestra cebolla, la cortamos. En este corte. Ahí está. Esa cantidad creo que está muy bien. También reservamos el corte. También esto es importante que el consumo que se haga, se haga en un menor tiempo. O sea, cuando hablo menor tiempo, es menor tiempo a exposición a fuego. Aquí tenemos nuestro sartén. Ya lo tenemos por acá precalentándolo. Para cuando coloquemos todo, como va a ser una receta bastante rápida, lo ideal es que tengamos ya los elementos listos. Cosa de que cuando vayamos incorporando uno por uno, el tiempo de cocción sea bastante corto, pero preciso. Para nuestro salmón, el salmón lo vamos a encontrar en ajonjolí blanco. El ajonjolí blanco, que encuentren, se consigue muy fácil en cualquier tienda de mercado, en cualquier supermercado, en cualquier plaza de mercado sin ningún problema. Nuestro salmón, en Colombia se traen diferentes tipos de salmones. Generalmente se puede traer o de Canadá o de Chile. Generalmente nosotros tenemos más incorporación de este tipo de productos de Chile. Entonces, vamos a encontrarlo con mucha facilidad chileno, que es, miren estas vetas que tienen. Es un color terciopelo, en este caso, un poco más a la Antártida del tema de Canadá. Es un color un poco más profundo, más fuerte, porque las aguas son más frías. Entonces, vamos a tener esa connotación. Bueno, para encostrarlo, simplemente colocamos el ajonjolí que les dije y lo vamos a colocar no por el lado de la piel, sino por el lado de la carne. Incorporamos todo. Y lo dejamos un momentico acá. Lo dejamos por aquí. Bueno, ¿cómo es el orden para poderlo hacer? Como va a ser un plato, como les decía rápido, ya tengo mi sartén precalentado. Lo que voy a hacer es colocar aceite de fritura. Y la primera cocción va a ser el del salmón. El salmón, ¿cómo debe comerse? Debe comerse en término medio. Debe ser una cocción rápida, porque si lo exponemos mucho tiempo al tema del calor, va a perder todos los nutrientes que tiene. La piel es importante si queremos quitárselo o no, ya es cuestión personal de cada uno. Yo no lo hago, ¿por qué? Porque nos va a mantener estabilidad en el producto cuando lo tengamos en exposición a fuego. Y si lo dejamos en un buen punto de cocción, va a saber a un chicharroncito rico. Así que vamos a probarlo. Vamos a dejarlo con piel. Entonces aquí tenemos nuestro aceite. Primero, como les decía, por el lado de la piel. Perdón, por el lado de la carne. Dejarlo quieto, no lo manipulamos, cosa de que no se nos vaya a cambiar la temperatura que tiene el sartén. ¿Cómo sabemos que está? ¿Cómo sabemos que ya tenemos de pronto en la cocción adecuada el salmón? Porque se va creando una capa en la parte de abajo un poco blanca. Ella va a ir aumentando porque la temperatura interna se va a ir consumiendo hacia el centro. Entonces, ¿cuánto tiempo de exposición? Dependiendo de la pieza, debería ser entre uno a dos minutos por cada vuelta. O sea, en este caso serían cuatro vueltas porque hay que colocarle el lado de la piel y por los bordes. Entonces, en este caso, ya teniendo nuestro lado de la costra ya casi listo. Falta un poquito. ¿Por qué lo hago de esa manera? ¿Por qué trato de incorporar ese tipo de ingredientes que son más de cocina asiática? Porque ahorita cuando veamos la costra van a ver lo lindo que se ve y al probarlo el sabor es exquisito. Miren esta belleza. Aquí estamos. La belleza que nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer es dorarlo por el lado de la piel. No vamos a agregar más materia grasa porque no es necesario. El lado de la piel lo tenemos. Y ahora de un borde. Importante, si ya tenemos, si ya tenemos, si ya contamos con un plato ya para poder retirarlo, lo ideal es, luego de hacer el sellado completo por todos los bordes, tener un recipiente para colocarlo y reservar. En este mismo sartén vamos a colocar nuestros vegetales que ya previamente cortamos. Los agregamos aquí y no rompemos la cadena de calor que tiene el sartén. Le doy la vuelta por el otro lado. No le he agregado sal. En este punto no le agrego sal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ahorita una salsa, que es la salsa tataki, que tiene un elemento característico, que es la soya. La soya de por sí tiene mucha cantidad de sal. Hay algunas ollas que son con baja en sodio. En este caso no, en este caso ya es una normal. Listo, vamos a reservarlo. Muy bien, entonces, como ya teníamos nuestros vegetales, aquí tengo mis dos zucchinis, mi cebolla, zanahoria y traje un espárrago para darle un toque verde diferente. El espárrago lo que hicimos fue blanquearlo. Cuando se blanquea, se da una exposición a sumersión en agua caliente por solamente dos minutos. Aquí está el color, el color es muy lindo. En este punto voy a agregar el aceite de sésamo. El aceite de sésamo también se consigue en cualquier supermercado, cadena de mercado, de línea nacional o extranjera. Es muy fácil de conseguir, así que también no vamos a tener problema en poder conseguirlo. Agregamos un poquito para darle un buque. El buque significa el olor, la parte de todo el sabor. Entonces, un poquito de zucchini verde, un poquito de zucchini amarillo, nuestras cebollas, zanahoria en bastón, que también están previamente blanqueadas. Y en este punto, mientras la cocción va a ser muy rápida, generalmente unos de dos a tres minutos, yo voy a ir elaborando acá mi salsa. Mi salsa, para la salsa tataquí, lo que vamos a hacer es incorporar soya. Jugo de naranja. Muy bien. Y lo vamos a reservar. En este punto ya la sal, el sodio que tiene la soya, ya se ha ido incorporando un poco a nuestra salsa tataquí. Acá tenemos, miren, ya casi va a estar. Es una exposición bastante rápida. ¿Por qué no agregué, en este caso, el espárrago también de inicio? Como ya está blanqueado, lo que necesito solamente es que incorpore un poco el tema del sabor. Lo voy a agregar casi al final. Aquí está. Y le agrego un toque de mi salsa tataquí. Dejamos que incorporen un poco el tema de los sabores, que vayan teniendo todas sus características y se vayan fusionando un poco. Y vamos a ver ahorita el tema del emplatado. Volvemos en un momento. Ok, ya para emplatar nuestros vegetales. Aquí están, miren los vegetales calienticos, cómo se ven de lindos. Como les dije, la exposición va a depender, de la exposición que se tenga el fuego va a depender también de las características nutricionales que van a tener nuestros vegetales. Si no los exponemos tanto, claro que van a tener todas las características que necesitamos. Miren estos colores tan bonitos. Aquí tenemos. Está perfecto. Y lo que voy a hacer es colocar mi salmón un poco en esta salsa que tenemos acá. No necesita sal. No necesitamos sal. ¿Por qué? Porque la soya, como les decía, nos va a incorporar el tema de la sal. Aquí está. Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Aquí. Lo que vamos a hacer es colocar un poquito de semillas de sésamo para decorar. ¿Quién es más? Miren, está delicia. Pruébenla, por favor. Tengan todo aquí, miren. Aquí les voy a dejar el plato para que ustedes vean. Y nuevamente, aquí estamos. Mi nombre es Luis Carlos Correa, chef, propietario del emprendimiento virtual Pimienta Dulce. Visiten nuestras redes sociales y cocinen. Gracias. 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 Gracias.